Un nuevo vídeo de noticias tecnológicas aquí en el canal y tienes que quedarte porque vas a conocer a tres de los mejores móviles probablemente para el próximo año y es que se ha filtrado mucha información sobre el OnePlus 13, incluso circula por ahí un vídeo que ahora vamos a ver también del Xiaomi 15 y del Xiaomi 15 Pro cambia mínimamente a nivel de diseño, ahora te enseñaré todas las fotografías, los renders filtrados pero no solo eso, porque Xiaomi también patenta un anillo de actividad, un anillo inteligente para competir con el de Ultra Human, con el de Samsung y contra otros tantos y por último más información sobre uno de los móviles que más hype me está creando últimamente con tanto rumor hablo del Realme GT7 Pro, si lo quieres conocer todo, quédate que comenzamos Ya sabes que todas estas noticias y muchas más las tienes en la página web del canal elrincóndechina.com te dejo los enlaces debajo de este vídeo y también que sepas que te puedes seguir bajo el nombre del Rincón de China en las diferentes redes sociales como Instagram, Twitter o X, Facebook y por supuesto también en TikTok y quiero comenzar con una de mis marcas favoritas como es OnePlus, donde el año pasado por ejemplo, bueno, este año sacó para mí uno de los mejores móviles como el OnePlus 12 en relación calidad-precio en la gama Premium, incluso puedes comprar la versión china con la ROM global y ser todavía un poquito más económico, tiene buena batería, buena pantalla, buenas cámaras la verdad que uno de los mejores móviles como digo, pues ya se hablan, ya se saben cosas del OnePlus 13 que veremos lógicamente en versión global para el próximo año aquí tenemos toda la información, estos serían los tres colores, como veis cambia un poquito me recuerda algo a la generación anterior de los OnePlus 11, ese módulo de cámaras que sí, sigue la línea de diseño de OnePlus con esa cámara un poquito más tirada a la izquierda se parece también bastante a los dispositivos de Oppo, ojo que también Oppo viene pisando fuerte con el X8 y X8 Pro pues bien, las cámaras y aquí tenemos el vídeo, vídeo que dura unos 46 segundos lo pongo aquí en grande y lo vemos todos juntos, aquí se puede apreciar lo de la pantalla un poquito curva con los biseles, creo que es tecnología 2.5D, no deja de ser una pantalla más bien plana la cámara que sale poquito del chasis, aquí tenemos también un acabado en cuero sintético esas olas que parece ahí cuando le pone el zoom de cerca y el color así como perla en blanco, deja poco que ver ahora mismo pero ahí podéis ver el chasis también en metal, ese blanco es espectacular con el cromado también de la cámara, Hasselblad por aquí también y los tres colores, el negro que tiene así cierta textura como si fuera un material como si fuera una piedra o algo así, ese blanco que es así en cristal y también el azul que creo que es en cuero sintético como veis se va a presentar el 31 de octubre a las 4 de la tarde en China también aparecieron dos fotografías, en este caso hechas a 73mm creo, f2.6 una aquí más con el fondo en color del cielo, las nubes y otra más oscurita como si estuviera como de noche para dejar entrever algo hasta que no los clientes la tengamos pues no se va a poder ver mucho más y lo que dice el cartel este superior básicamente es que va a ser un poquito más ligero hasta 10 gramos más ligero y 0,65mm más estrechito los colores en blanco, en azul, en negro, aquí se pueden ver la verdad que son bastante bonitos, no sé cuál me compraré el negro me llama mucho la atención con esa textura que tiene pero el blanco yo siempre soy así mucho de blanco y bueno en definitiva el cartel de representación del 31 de octubre del 2024 a las 4 de la tarde en China faltaría ver el precio pero no creo que sea mucho más caro que el OnePlus 12 no sé qué te parece a ti, déjamelo en los comentarios seguimos con Xiaomi, tengo varias noticias entre ellas pues también va a diseñar su próximo anillo de actividad estas fotografías también me las encontré por Equal Leaks, se filtraron y bueno se puede ver ahí pues el tema de los sensores, los bocetos un anillo que siempre es verdad que parece más bien una arandela una tuerca porque son anillos bastante grandes, anchos y no es tan estético quizá como un anillo que te puedas comprar en una tienda un anillo de compromiso o el que sea por supuesto pero si queremos que nos mida los pasos, el ritmo cardíaco, los sensores todo esto pues lógicamente tiene que ir integrado dentro del propio chasis aquí está pues el módulo del procesador también situado en el núcleo del positivo como dice esto será el encargado de gestionar todas las funciones del anillo y también el módulo de comunicación y sensores que contará con sensores que podrían incluir el seguimiento de la salud la monitorización del ritmo cardíaco y otros parámetros como el oxígeno, sangre, el sueño y demás opciones la verdad es que a mí en cuanto a anillos de inteligentes me gusta mucho el Ultra Human no por el diseño ni por la batería sino por la aplicación una buena aplicación de un anillo de actividad es lo que hace la diferencia respecto a la competencia por ejemplo Samsung está muy bien pero en cuanto a aplicación la veo algo más verde que la de Ultra Human esto más adelante tendréis un vídeo explicándolo todo en el canal con una cuádruple comparativa entre 4 anillos que tengo aquí por casa anillos de actividad o sea que suscríbete, activa la campanita y así no te pierdes nada de lo que vaya subiendo por aquí y es que también tengo ya muchas fotografías de cómo van a ser los Xiaomi 15 y 15 Pro por ejemplo este sería el Xiaomi 15 que tenemos esa vitrocerámica en forma de fotografía de cámaras de Leica que tenemos 3 en este caso y con colores diferentes esto también pasa con el iPhone 16 por ejemplo tenemos colores muy llamativos diseño que va a continuar la saga con diferentes fotografías aquí con la mano por ejemplo es un diseño bastante cuadradito con los bordes redondeados la cámara que no sale en exceso del chasis este móvil, el Xiaomi 15 que va a ser la que pueda competir con el Google Pixel 9 con el iPhone 16 Plus o incluso con el Pro también con el S25 Plus Futuro los biseles muy aprovechados con tecnología 2.5D como se puede apreciar aquí es bastante fino el chasis metálico y la cámara como que está no en una pieza pero está bien integrada con el chasis de cristal de la propia cámara y el propio del dispositivo de la parte posterior este es el Xiaomi 15 y se puede ver también pues ese grosor de la cámara que es bastante ínfimo al menos en las fotografías diferentes colores aquí tenemos también el color verde este verde me parece súper bonito la verdad también se puede ver que aquí sí que la cámara sobresale un poquito más a darse la versión Pro y contar con cámaras diferentes la optimización de la parte frontal con esta cámara frontal aquí situada que está bien integrada aquí se puede ver otra imagen más cerca pero fijaos en los biseles estos son como los renders oficiales filtrados pero habrá que ver también la fotografía real del dispositivo pero este verde apunta a ser de los más bonitos y como se puede ver aquí en el lateral pues es muy muy fino la cámara incluso te diría que es casi más gruesa que el del propio chasis y esto es en los futuros Xiaomi 15 y 15 Pro y como recientemente se ha presentado en Hawái pues el nuevo chip de Qualcomm pues yo creo que van a ir viniendo ya muy pronto enseguida al menos en su versión china tanto el OnePlus 13 como estos Xiaomi antes de finalizar el año yo creo que para el próximo año para el próximo mes mejor dicho ya los tendremos en versión china yo intentaré traerlos pero de forma global yo creo que ya pues van a venir para enero-febrero del próximo 2025 y algo así ocurre con el Realme GT7 Pro que ya he hablado alguna vez aquí en el canal en vídeo de noticias con también que posiblemente cuente con ese botón de cámara dedicado para apertura de fotografías para hacer fotografías para hacer vídeos al estilo del iPhone 16 Pro Max bueno pues aquí tenemos la foto también que tiene cierta relación en cuanto a diseño con el Xiaomi 15 Pro no me digáis que no es muy similar el módulo de cámara así que la disposición de cámaras está dispuesta de diferente forma no es así más simétrico pero este sería el Realme GT7 Pro y estas podrían ser sus características pantalla OLED quad curva pantalla curva básicamente de 6,78 pulgadas 1.5K en resolución y 120 Hz con el nuevo Snapdragon 8 Elite que como dije pues se ha presentado recientemente en Hawái y ojo a las cámaras 3 de 50 con estabilizador óptico el IMX 906 de Sony luego también otra teleobjetiva de 50 IMX 872 con un zoom óptico de 3 aumentos y luego pues la última el gran angular que se va a quedar quizá pues un poquito peor a nivel de calidad de 8 megapíxeles la frontal sería de 32 y estos carteles son los que se han filtrado donde está pues muy bonito este color como bronce o arena del desierto o arena volcánica es algo también muy similar a lo que tiene el iPhone con su titanio desierto además fijaos este detalle de la cámara es como una versión exclusiva o diferente porque esta versión del King D7 Pro pues no lo tiene así si lo tiene pero en color plateado esta es más como en dorado con este acabado bronce o así arena lunar no sé cómo ya se llamará exactamente el móvil pero es muy pero que muy bonito incluso te diría que es algo más fino que el propio dispositivo de Xiaomi aunque en esta parte sí que no veo ningún botón dedicado para la cámara cosa que sí que he visto en alguna filtración anterior y en la otra pues como veis pues sí que está el botón de subir bajar el volumen y el de encendido pero no hay rastro de este botón dedicado para la cámara a mí sinceramente me da igual porque es un botón prácticamente innecesario pues vendría con una batería de 6.500 mAh ojo que esto va a superar la barrera de todo 120 Hz IP69 y en principio al cambio va a valer entre unos 55.000 y 60.000 rupias indias creo que era que esto al cambio son 620 670 euros dólares y se conocerá pues a finales de 2024 o principios del 2025 este gran dispositivo de Realme el GT7 Pro como digo de los que más hype me está creando estos últimos días con tanta filtración que estoy oyendo nada más hasta aquí las noticias espero que te haya gustado si es así me puedes dejar un like que siempre me han ido y como siempre te digo te espero en el próximo que probablemente será mañana hasta luego